Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo Miriam Barrio y soy residente de segundo año de urología del Hospital Parta Uli de Sabadell. Interesante la charla de oftalmología. Nosotros en urología vamos un poco al revés, huimos de las cosas pequeñas y que van rápido. Pero bueno, hay que saber de todo. Bueno, sin duda la primera gran pregunta que surge a todo licenciado cuando acaba el MIR suele ser esta, ¿no? ¿Médicas o quirúrgicas? Es sin duda una pregunta que habrá surgido durante la carrera en algún momento, pero que a no ser que se tenga muy clara la tendencia hacia una especialidad puede sufrir cambios de última hora, especialmente tras el MIR. Hay personas que es preparándose para el examen MIR y no durante la carrera cuando se decantan por una especialidad. Otras, en cambio, descubren su verdadera vocación mientras están en el ministerio esperando su turno para pulsar al botón, que es respetable también. Y otras que una vez han elegido y ya ejercen como residentes se dan cuenta de que se han equivocado. Una minoría de los casos, pero existe. Con lo cual, mi consejo inicial es que no os dejéis llevar por decisiones precipitadas de última hora, recordar las prácticas y pensar cuál es la realidad asistencial de las especialidades que más os atraen. Y en segundo lugar, que recorráis todos los hospitales de la ciudad si hace falta, para en busca de información, de la máxima información sobre el programa de formación del residente de cada especialidad de vuestro propio ranking. Perseguid a los residentes y preguntadles, en el caso de urología, pues si operan o miran más que operan, cómo son las guardias, disponibilidad para cursos, congresos, si participan en publicaciones, todo lo que se os ocurra. ¿Y por qué urología? La urología es una especialidad médico-quirúrgica que se dedica al estudio, diagnóstico y tratamiento de las patologías que afectan al aparato urinario y al retroperitoneo en ambos sexos y al aparato reproductor masculino sin límite de edad. A pesar de que hay trastornos urológicos que tienen tratamiento médico, infecciones, litiasis, disfunción eréctil, incontinencia urinaria, etcétera, la mayoría de trastornos urológicos son susceptibles de tratamiento quirúrgico. Con lo cual, los residentes de urología han de tener una clara vocación, una clara tendencia hacia la cirugía. Se podría decir que el perfil del residente de urología es el de una persona que disfrute tanto en consultas externas por la gran cantidad de patología que se deriva desde atención primaria, consultas de circuito de diagnóstico de cáncer de próstata, cáncer renal, cáncer vesical, consultas de disfunción eréctil, de infertilidad, de incontinencia, etcétera, y que por supuesto sea el perfil de una persona que disfrute en quirófano, con las cirugías más pequeñas, más sencillas, como un hidrocele, hasta con las más complejas. La urología es una especialidad variada y completa y en pleno desarrollo, un desarrollo continuo en cuanto a diversidad de abordajes o vías de acceso de la patología oncológica, litiásica, del suelo pélvico, etcétera. Pensad que en la urología últimamente se están desarrollando las técnicas mínimamente invasivas. Por poner algunos ejemplos, hace unos pocos años el tratamiento de las litiasis renales de más de dos centímetros requería una lumbotomía con extracción vía abierta de la litiasis. Pero actualmente, a través de un cátedro de nefrostomía, es posible aplicar litotricia para fragmentar la litiasis y extraer dichos fragmentos, o bien a través de la nefrostomía, o bien que se eliminen vía enterograda por la orina. Por poner más ejemplos, la cirugía del cáncer de próstata, en los últimos años ha avanzado tanto que es posible extraer la pieza, es decir, la glándula y la cápsula, sin contactar con los órganos de la cavidad intraperitoneal mediante el abordaje extraperitoneal y, en algunos casos, incluso preservar la función de los nervios erectores cuya lesión es, como ya sabéis, el principal efecto secundario de esta cirugía. Toda esta tendencia hacia abordajes menos invasivos, hacia técnicas menos invasivas, ha sido posible gracias al gran adiestramiento en técnicas laparoscópicas que desde hace relativamente pocos años la mayoría de los grupos estaba aprendiendo. Pensad que mientras el adjunto aprende, no puede tutorizar bien a sus residentes. Y esto es un hecho importante, ya que actualmente la mayoría de adjuntos de urología ya han superado la curva de aprendizaje de las principales técnicas laparoscópicas, con lo cual están preparados para tutorizar correctamente a sus residentes, que aprenderán el proceso ya estandarizado. Y esto enriquece muchísimo y facilita a su vez la formación. A la práctica, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Pues que el residente de urología actualmente opera más y opera mejor. El periodo de formación del residente de urología tiene una duración total de cinco años. Independientemente de las particularidades del programa docente de cada centro, durante el primer año y parte del segundo, se está dedicado a rotaciones por especialidades vinculadas a la urología. Tanto médicas, como UCI, nefrología, radiodiagnóstico, como quirúrgicas. Cirugía general, cirugía vascular, que complementan la formación urológica específica. Como ventaja destacar, decir que en algunos centros, el residente durante los primeros meses realiza una toma de contacto con el propio servicio de urología, lo cual permite una familiarización temprana con los principales grandes síndromes urológicos. La hematuria, el dolor urológico, la uropatía obstructiva, la sepsis de origen urológico, etc. A partir del segundo año, el residente pasa a rotar por las diferentes unidades del servicio de urología y se va integrando en el mismo, adquiriendo los conocimientos propios de la especialidad. Conocimientos en cuanto al diagnóstico y tratamiento médico y quirúrgico de todas las entidades que ya conocéis. Infecciones e inflamaciones del aparato urinario, litiasis, trastornos obstructivos y funcionales del tracto urinario, la oncología urológica, que se ocupa del tratamiento de tumores belignos y malignos del tracto genitourinario, la andrología e infertilidad masculina, los traumatismos genitourinarios, las malformaciones congénitas, patología suprarrenal y del retroperitoneo y la hipertensión renovascular y el trasplante renal. El urólogo no dispone de consultas online con sus pacientes, así que no os dejéis engañar si os dicen lo contrario. En cuanto a las guardias, durante el primer año el residente de urología suele estar integrado en el pool quirúrgico de urgencias, con lo cual realiza guardias atendiendo de entrada toda la patología quirúrgica urgente del área sanitaria que recoja su centro. A partir del segundo año pasa a realizar guardias específicas del servicio de urología, atendiendo a las urgencias urológicas tanto médicas como quirúrgicas. Como ejemplos de patología médica, la estrella, el cólico nefrítico, la hematuria, las infecciones del tracto urinario alto, pielonefritis y bajo, cistitis, prostatitis, orquepididimitis. Como ejemplos de patología quirúrgica urgente, torsión testicular, rotura de cuerpos cavernosos, un cólico complicado que requiere una derivación urgente y hay que colocar un catéter ureteral urgente, etc. La liberanza de la guardia. La liberanza de la guardia, como ya sabéis, legalmente es obligatoria, pero quedarse a pasar la información de la guardia a los adjuntos y residentes responsables que pasarán al día siguiente por urgencias y por la planta es algo correcto y es algo, creo, necesario. Lógicamente, si el residente quiere quedarse a pasar la planta o a una cirugía interesante después de la guardia, depende del grado de interés versus cansancio del propio residente. En teoría, el residente que sale de guardia no debe participar activamente en ninguna cirugía, ya que el pobre paciente puede tener un riesgo no despreciable de daños tanto físicos como psicológicos. Un día en la vida del residente de urología. Eso está muy relacionado con el tema de calidad de vida o tiempo libre durante la residencia. El horario laborable oficial sin guardia en nuestro centro, por lo menos, es de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Ahora bien, pensad que es una especialidad quirúrgica, con lo cual, contra más operes, más experiencia y más salidas laborales a posteriori. Es decir, el residencia de urología entra a las 7 y media para tener todo listo a las 8, porque cuanto antes se acabe de pasar la planta, antes tiene la oportunidad de ir a mirar o participar a las cirugías de la mañana. Cuando acaba del quirófano, revisa la planta y si todo está correcto, por la tarde, o bien se va a consultas externas o al quirófano de la tarde, que son cirugías más pequeñitas, que puede hacer él mismo tutorizado por un adjunto. Pero, ¿algo bueno ha de tener estar tantas horas en el hospital? Pues sí, algo muy, muy, muy bueno. Que acabas teniendo alucinaciones, porque yo de esto no los he visto. Las salidas al mercado laboral. Al acabar la residencia, el urólogo especialista suele encontrar un puesto de trabajo, ya sea inicialmente realizando sustituciones o guardias o una plaza fija en un centro. Al ser una especialidad tan amplia, lo mejor es que el residente aproveche al máximo su formación en todos los campos de la especialidad posible, en andrología, patología funcional, oncología, la paroscopia, cirugía abierta, todo lo que pueda, con el fin de aumentar su nivel de experiencia en cada campo y estar preparado para asumir las responsabilidades de una plaza de adjunto. Es decir, la idea no es formarse muy, muy bien en un solo ámbito, sino en todos los que se le ofrezcan, ya que el urólogo más preparado, más apto, más completo, será el que tenga más probabilidades de encontrar trabajo en cualquier centro de cualquier lugar. Bajo mi punto de vista, el residente ha de valorar la calidad de las actividades formativas que ofrece cada centro y no tanto si se realiza unas cirugías altamente complejas que no va a haber ni de lejos. Es decir, a lo que me refiero es que a la hora de tomar vuestra decisión, lo que le tenéis que dar peso es que al residente realice guardias dentro de la proporcionalidad o su nivel de responsabilidad, que sea adecuado, que participe activamente en congresos, en cursos, que colabore en publicaciones, etc. Pues teniendo todo esto en cuenta, otorgaría los primeros puestos a Hospital de Belviche, Hospital Partaulí, Hospital Clínic, Hospital Dalmar, Can Ruti, Valdebró, Fundación Puchberg. Bueno, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención y lo más importante, suerte con vuestra elección. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.